que notas chateles sean bienvenidos a un nuevo vídeo a este canal y es que mi chateles el día de hoy estamos en el municipio de San Sebastián de Yalí acá en el departamento de Ginoteca a pesar de que está lluvioso y a pesar de que está haciendo muchísimo frío vamos a tratar de hacer un vídeo un tour pequeñito para que vean un poco de la ciudad conozcan un poco de la historia espero que estén listos empezamos San Sebastián de Yalí es un municipio fundado en el año de 1908 está situado a 41 kilómetros de Ginoteca y a 185 kilómetros de Managua inicialmente fue conocido como la rinconada luego como la placita o plaza yale luego y por último San Sebastián de Yalí como lo conocemos ahora bueno curioso chateles cayó una gran lluvia y pues sí está fresquito o sea es un pueblito pequeño fresquito pequeño pero pero agradable un pueblito agradable o sea la gente se ve tranquila y bueno estamos en la iglesia de San Sebastián o sea les voy a dar un pequeño tour acerca de esta iglesia que la vean que la conozcan y espero de que les guste así que sigan la iglesia de San Sebastián antes era una capilla los primeros sacerdotes que vinieron acá decidieron poner como patrono a San Sebastián luego con el sacerdote Ginote Pino el padre Miguel Ángel Vázquez aumentó la devoción a San Sebastián Yalí fue fundado desde sus inicios con ese nombre desde 1908 porque la iglesia estaba dedicada a él yalí fue fundado en la iglesia de San Sebastián yalí fue fundado en la iglesia de San Sebastián miren chateles qué rico el clima en las montañas de Ginoteca o sea estamos prácticamente en la reserva protegida cerro de Yalí y allá se ve la concordia bellísimo bellísimo lugares que ustedes tienen que conocer bueno chateles y este fue el vídeo del día de hoy espero que lo hayan gustado espero que lo hayan disfrutado de estos pueblos hermosos de acá del norte de Nicaragua y recuerda que si querés formar parte de la familia de ChimbaxelTuber suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas un nuevo vídeo así que nos vemos mis chateles que vinieron a conocer San Sebastián de Yalí y vieron de que es un pueblo que vale la pena venirlo a visitar y 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